Pues amigos, aquí nos encontramos en la fecha 9 de la Noti Auto, en la Bella Airosa, en Pachuca, en el autódromo Moisés Solana. Le acaban de ganar la pole a Villazón por muy poquito, entonces ahora nos tenemos como líder al carro número 65 de La Mora, pero no sería por mucho tiempo, más o menos por ahí de la vuelta 3 pierde la primera posición y el que queda como líder es Elías Músico en el carro 77 hasta la vuelta número 5. De la vuelta número 5 Elías Músico al segundo lugar y sube Rafael Villazón quien no soltaría la punta y vamos a ver como terminamos aquí, ahí vamos, ahí estamos viendo a Nachito en su carro rojo y tenemos aquí al número 34 a un lado mío de Taboada y Muñoz quienes harían una muy buena carrera. Ellos arrancaron en la posición número 34 y van subiendo, vamos a ver el progreso de la carrera y vamos a ver hasta dónde llegan, pero van, van muy bien. Aquí a la izquierda tenemos el carro número 13 de Los Rivas que salió de la pista, ellos van a continuar, él y yo nos vamos a encontrar más adelante. Y bueno, aquí vemos el carro número 46 de Nachito, adelante va el 23 de Bello y el 76 de Leonel, el 00 de Maro y Héctor es el que va en primer lugar, ahí se alcanza a ver, acaban de cambiar de color, está ahora de gris con el rojo. Al parecer el que va manejando es Héctor y va muy bien, lleva muy buen ritmo y aquí aparece en escena mi querido amigo Palma, como siempre lleva buen ritmo, ahí lo vamos a ver. Y aquí, él se va a encontrar con Ricardo Bello, por ahí de la vuelta 5 lo va a rebasar y en la vuelta 7 otra vez Ricardo lo va a rebasar a él. Desgraciadamente para ellos no terminaría la carrera, por ahí de la vuelta 9 lo abandonarían. La segunda carrera tampoco la correrían, el carro ya no funcionó, pero me los encontré en las gradas viendo la carrera de los TC 2000, donde Jacobo Cosío hizo un supercarrerán. Estuvo muy bueno, vi una cátedra de manejo y la verdad es que nos divertimos mucho, yo estaba muy enojado porque mi carro no funcionó bien. Perdí potencia, ya no pude rebasar, llegaba a las 5000 revoluciones y empezaba a temblar y pues ya lo que hice es mantenerme en la pista, porque pues ahorita los puntos son importantes, pero desgraciadamente se siente uno muy frustrado de estar en la pista y no poder correr. Entonces me fui a ver las carreras y me fue bien porque es una muy buena carrera. Desgraciadamente para Cosío no ganó, en la segunda parte tuvo que entrar a pits, salió hasta el último y quedó en cuarto lugar, pero qué bonito corrió. Esta carrera estuvo muy loca para los ST2 Like, muy inconstante. El carro 00 de Héctor y Maro empezó muy bien, iba a una carrera muy estable, después de ahí aceleró demasiado bien, hasta por ahí de la vuelta número 16 y de ahí le vino una caída, una caída muy fea. Después se mantuvo total que le fue mal, terminó mal, bueno, mal entre paréntesis porque rescató algo. El que fue una carrera muy buena, muy ascendente, fue la de mi amiguito Leonel, del carro 76. Él empezó en el lugar número 20 de la general y fue subiendo, fue subiendo, tuvo un pequeño vado, pero casi toda la carrera fue hacia arriba y bueno, se ganó el podio. Y después de este Ricardo Bello, la cosa también estuvo igual, muy loca su carrera. Empezó muy bajo, después se fue más para abajo, más para abajo y aceleró y se metió al segundo lugar. Entonces, estuvo muy, muy inconstante esta carrera de los ST2 Light. A diferencia de los 1, los ST1 Light, estuvo muy pareja. Aquí vemos el rebase del carro 19 de Ramón sobre el carro 74, la Catarina de los Esquimero. Aquí vemos a Maro con su 00, que iría a la punta. Desgraciadamente a partir de aquí empezaría hacia abajo. Ahí vemos a Leonel, que sigue acelerando, acortando la distancia que hay entre él y Maro. Se van a encontrar más adelantito, lo vamos a ver. Vean al fondo el despiste del carro número 6 de mi amigo Nava. Entró muy pasado, pero afortunadamente sin broncas, ahí está. Aquí sale el carro 17 de Villasol en primer lugar, seguido de cerca por el carro 65 desde La Mora y el 77 de Musi. Vean cómo le metió el carro de La Mora a Musi. Apareció el carro 36 de mi amigo Eduardo Ramírez, pero pues él la verdad ya no estaba peleando ahí. El carro le falló y se fue en picada. Empezó en el lugar número 7 y fue a terminar al 15. Es más, no terminó. Le falló una hojilla, algo así, me comentó. Pero bueno, aquí así es la movida, ¿no? De que a veces caminan, a veces no caminan. En esta fecha a nosotros nos fue mal. En la práctica del viernes tuvimos un percance. Desgraciadamente tuvimos que cambiar horquilla, fascia. Bueno, la fascia nada la le enderezamos y la salpicadera también, su ojito también se le lastimó. Afortunadamente se pudo componer el carro, pero pues de ahí tuvimos varios problemillas. Aquí vemos mucha basura en la, en esta parte de la pista. Y sí le sacaba uno de onda porque llegaba uno ahí. Y pues buscar están chaparros. Yo pasé encima de uno y sí, sonó ahí medio feo. No pasó nada, pero la sensación. Mira, aquí tenemos un carro parado, el número 71. De Filogonio Cruz. Y desgraciadamente se llevó al 65 de la Mora. Y él iba en segundo lugar. Eso sí está triste. Iba haciendo una buena carrera. Ya no arrancó el carro. Ya no terminó, ni él ni Filogonio. Ninguno de los dos terminaron. Qué lástima. Pero bueno, qué lástima que también no pudimos tener la toma para ver qué pasó. Pero pues, ahí es lógico, se enlazaron los dos. Y bueno, adiós los dos. Y pues yo creo que esto fue debido a la presión. Porque de la Mora iba muy bien, iba en segundo lugar. Pero Elías Musi ya lo traía muy encima. Este accidente ocurrió más o menos por ahí de la vuelta 18. Pero ya lo traía muy pegado. Aquí no sé, a lo mejor quiso lapear al número 71 para ganarle espacio a Musi. Y pues no le salió el tiro. Entonces son las decisiones que se deben de tomar en el instante. Y bueno, pues ya estamos listos para la rearrancada. Tenemos a Villazón al frente. Dos caros atrás. Viene Musi. Y al fondo va a aparecer Maro con el 0-0. Y Leonel ya persiguiendolo muy de cerquita. Vean al fondo, ya aparecen los dos en la misma toma. Me imagino que a lo mejor este es Héctor el que va manejando. Desgraciadamente no tengo la información. Pero vean ustedes cómo Leonel ya le metió el coche. Ya están a la par. Y seguro que va a conseguir el ultra base. Aquí tenemos a Bello y a Machito también peleándose igual. Muy pegados. Aquí tenemos a Musi que ahora no alcanza a Villazón. Un montón de tierra. Tenemos un fotógrafo ahí también que ahí está medio peligroso. En esta carrera también, bueno, aparte del carro incendiado, hubo mucho desorden. Incluso pilotos saliéndose de los carros y atravesándose la pista. Eso está muy mal. Bueno, al rato pasan los accidentes y pues ahí están las consecuencias. También los fotógrafos, yo entiendo que todos queremos una buena foto, una buena toma. Pero aquí había que poner orden en eso. Ver cuáles son los lugares más seguros para que los fotógrafos no corran riesgo. Al final van a ver ustedes, aquí lo van a ver. Aquí va a salir ahorita. Vean por dónde sale Leonel. Se despistó con el... Con este Amaro. Allá atrás, los resultados. Villazón en primer lugar con el 17. En segundo lugar, Ricardo Capistrán con el 32. Y tercer lugar, Elías Músico en el 77. De la ST2 Live, tenemos el Carros 36 en primer lugar de Leonel. En segundo lugar, el 0-0 de Amaro y Héctor. Y en tercer lugar, el 34 de Gastón Tahuada y J.M. Muñoz.